Ella no se vira por la fama ni tampoco por dinero Ella está conmigo porque de tanto yo fue que la llevo pa'l cielo Me pongo los guantes dentro pa' tu casa mami Para robarte, soñando con vida avante Y también yo puedo ser tu amante Me pongo los guantes dentro pa' tu casa mami Para robarte, soñando con vida avante Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que, llámame si este bicho quiere comer Mato y muero por usted, solo y solo por usted Me gusta tan bonita como usted, esta noche encontro en la pared Tú eres mi gata la que trata que no meta la pasta con la policía Con las cosas malas Eres la que estuvo cuando no había nada Y la que estará cuando juntemos mucha plata Mami Déjate ver, dime si yo iba pa' la calle bebé Estoy en el cáncer pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor, a las dos pasos por ti arreglándote Cuando corres por la mía, relajaste Lo metí que no vivas este año Si me sientas extraño, soy el que te quedo en tu piel y mientas Me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas Me parie más caro si tú te sueltas Dele tabajo que ese culo le ponde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo sé por lo que no esconder Tú y yo vamos a armarte una noche Tú mientas, me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas Me parie más caro si tú te sueltas Me parie más caro si tú te sueltas Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me estás a buscar Cuando eso no te hace tal Creo que la estamos plashando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa El suelo de la gacha, el telo No me cera, no da celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decirle que te gustan los rochos como yo No, giles En la calle nos hagamos piquitos Cortes, guachines Pero la cama tiene banda de retines Poco, decirle Que hoy estás fuerte No se me va la muerte Se me llega la ubi que yo paso a recogerte A través de testigo y de palos ponerte La chica es que ser pequeño Depresión se siente Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de eso que patea de traje Pero soy de lo que te lo hace el salvaje Ella no es linda, me tiene en los M.A. Y yo arriba mío la quiero puñame ña Es que es mi Lucifer y yo soy su satanás Y mi tu infierno piro bajo sabana Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, está demoniada Es que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, está demoniada Es que soy su malvado y ella es mi malvada Es que ella me tiene en el M.A. Pero de mejor amiga no tiene nada Se porta mal y quiere decir casi gada Pero pa' ella siempre estoy listo Le compro la ropa, pero yo la he de visto Pero primero te hago el amor Taloneo en la escuela pa' que entre en calor La rola cinto y con el cinto le voy a dar Yo sé por qué me viene a buscar Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, está demoniada Es que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, está demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Prende una seca, estoy ready pa' canguear Estoy buscando una nena que la quiera zambiar Yo estoy puesto pa' quedar, ella puesta pa' beber Después del boliche sé lo que va a suceder Y en el baile, con tu amiga está bailando en el aire Esa noche yo quiero que la pasemos bien, olvídate de él Solo ve, 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 solo ven, ven Ven mami, que en la pieza pagamos los poquitos A mí tú totito me pones bien loquito El panty me lo quito Te voy a mostrar lo que si estás con un turrito Así que ven mami, que en la pieza pagamos los poquitos Es que tú totito me pones loquito El panty me lo quito Te voy a enseñar lo que sabes ser un turrito Hoy en el teló, te lo pongo y mañana te lo sas Te lo hago despacito y se pone mi moza Rebota esa taza, cada cual es su casa Mami, si quieres repetir, aquí está mi guasa Ninguno que te hace toser No soy un turro, pero a ti te acorres torcer Conozco todas tus debilidades, tú mis habilidades Sabes que no es la única Porque la discóndica, como le abre los paraguas Porque ahora no llueve en la diana Pero sos peligrosa con tus labios Yo sé que quieres conocer El placer, ver, para creer Médico y le dije, solo ven Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mover Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mover Hoy hay lluvia de la guitarra Que no bailes contra la pared La guitarra es donde queda Que no bailes contra la pared Que nosotras no saben nada Tu cintura bien nueva No tan mala, yo tan mala Juemos al chino el sábado Aunque digan que soy baga Yo te rompo ese can-can Deja que hablen la gila A tu suerte como el huelga Muñeca, yo te gusto cuando Aguérdico te Se que estás buscando Con esta curra te jade Esto es un asalto Que no bailes contra la pared La chini-chini-chini Esta chiqui en el set Cortando moe Rebellaca Nena por vos peleas Tocon faca En el mundo hay tantas guachas Vos sola que me matas Y si alguien te toca Le tiro flaca-flaca Deja que te lo busco en la manteca Dormenme al amanecer A la botella Y yo llegué a la manteca Una niña es que estás soltera Que no bailes contra la pared Que no bailes contra la pared Fini-chini-chai Fier Amigos de la infancia Pero no la perdí de vista Y a los diecibechos No seguimos por el insta No busco una relación Que pa' eso no está lista Pero estás buscando Alguien pa' que la desvista La última vez que la vi La vi en la discoteca Dejándose el alma Por otro cabrón Cruzamos miradas Ella despechada Se me acercó Y terminé tocando Tal punto que Estuve gritándome Están dudándote Cuando, cuando Le era Apuntó a usted Tú gritándome Cuando, cuando Te Cuando, cuando Te Quedáramos desconocidos Pero ahora Duda porque conmigo Siempre hay cosas reales Costumbraste a tenerlo a pares En nula valor A medio señales Y entonces Axe, baby Y la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé Y vamos a hacer Engancha tu cara Y tu punto Ese culito Me pide que lo ve No me olvido De tu rey Están en el maíz No necesitas que ninguna Le acepte tu party Llegamos a los parties Con el más que suena No sacan los flashes No buscan la nena Porque todos estos gatos Me miran las cadenas Si no se la aguantan Que no busquen problemas Y una nena problemática Caminándome Dice que tiene novio Pero no el tren Un par de trago encima Pa' sentirse bien Es una turra fina Busca de la cartera Y la noche se convierte en cera La baby no anda con cartera El baby a la otra con su cartera Esta puesta pa' romper la discoteca Y la noche se convierte en cera La baby no anda con cualquiera El matrizaje lo trajo en la cartera Está ready pa' romper la discoteca Y cuando perrea Ella me pide que le baile La conozco y pa' Buenos Aires Ella se esta forma Y me dice papi baile Sabes que yo soy su gante Y yo La tiendo como ella necesita Prendiendo mami una fumarita Menuda Tu te la más rica Tengo lo que tu necesitas Fuma como baile Y ya más termina la noche Porque sabes que conmigo La cierro con broche En mi cama huele A tu suelo caigo en un toque Y me voy de día Haciéndote mía Dame una chante Quiero pelearte Todo esto un poco Quiero llevarte Pero te haré pa' mí Vamos pa' de mí Cállame una amiga Tu sonro con el clima M.J. Marca suena con espiado Y la noche se convierte en cera La baby no anda con cualquiera El matrizaje lo trajo en su cartera Esta puesta pa' romper la discoteca Y la noche se convierte en cera La baby no anda con cualquiera El matrizaje lo trajo en la cantera Esta ready pa' romper la discoteca Estoy puesto pa' coger Una nota cajona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex Si es tremenda porquería Hoy yo quiero coger una locara Quiero una locara Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Guay al porto a la disco Ay, hoy yo no llego acá atrás de mi night Guay al porto a la disco Tu estas chuki Cara linda a veces media putti Tu gato te dejo solo en la disco Cabrón que es rookie Donde en cuatro maneja la nalga Se ve el guito debajo de la falda En un sato en la noche tarda Siempre dulce, nunca se ve amarga Voto al nubio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre con los condones en la cartera De la hija puta fue la primera Yeah, yeah Let's go Fue un automático Semifanático ¿Cómo se siente si rebota en un neumático? A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Habla la mamfilia Habla la mamfilia, el último romano Desde que está sola, solo conmigo quiere No importa la hora, porque me prefiere Dice, no dice nada, no hace nada Porque sabe bien que acá estamos bien Le mandamos balas Yo ando de caravana Y ella conmigo le colo por la ventana Porque yo soy bien bandido Porque vos sos adictiva Como la maría Y yo me fumé Te hago la cabida Cuando me lo pidas Que yo te lo dé Supuestamente mi amiga Para lo que diga No se nos ve Te paso a buscar Pasamos al barrio En el Mercedes Estaba loca por probarte Tarte locacito yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Tarte locacito yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Que aquí me quedo yo Me aseguro que a nosotros no hay nadie Tú no te has dado cuenta chico Traja hasta la vuelta y te No recuerdo Aquí pensando en tu cuerpo Esta botella está haciendo efecto Y en tu foto en un comento Pa' que nadie sepa que es lo nuestro Y anda en la Mercedes Quintia en camino pa' allá La amiga me dijo que anda solía Si quiere la dejo pa'l tía Podemos payatear Pa' dentro no se ve na' Y anda en la Mercedes Quintia en camino pa' allá La amiga me dijo que anda solía Si quiere la dejo pa'l tía Podemos payatear Pa' dentro no se ve na' Tengo la dejo con los tinte de cinco La masa en la afuera La huevada no brinco Tengo ciento 27 Tengo una lingo Por yo lo que yo cobro Medio millón y pico Me puse un trago Tengo un palo Y en la cuarta barajalo Se muerden porque a nadie Le da falo Tiene un culo que abunden Te cuesta en desmorado Y por la que a la meta Pero ninguno lo ha probado Ella conmigo sube a nivel Baby, tú y yo en el cuarto nivel Que tú delincuenta y tú mi baby girl La mesa está de cinco Y nos vamos a perder Ella conmigo sube a nivel Baby, tú y yo en el cuarto nivel Que tú delincuenta y tú mi baby girl La mesa está de cinco Y nos vamos a perder Por lo que he instado Pero por otra cuenta De tus historias No me lo borré No sé pa' qué Si me doce memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar No, no, no Es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando Por las calles que me desaste Oyendo las sesiones Donde me casaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando Por las calles que me desaste Oyendo las canciones Es que un día me casas Te diría que volvieras Pero eso no se pide Dejole pida a Dios que me cuide Ya me pide otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Lo mismo que me hiciste a mí Llego guardo los guantes La capucha Pa' meternos en la casa de noche Y si no nos escuchan Y si no nos escuchan Coronamos Y a doscientos metemos el coche Sangre en una ducha La high four Pa' mientras lleno el poloche Vivo en una lucha Yo vivo en una lucha Yo vivo en una lucha Vivo en una lucha Donde las paredes escuchan Las tensiones son muchas Harto de gente esparsante Por eso aún no se pone la capucha Una nena sencilla Como alcaje la maravilla Me gusta cuando tú te rodillas Contigo cuando sientas mía Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mí que se te voy adeno Toma Marisola Que yo no te quito Te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tú papá Que yo estoy tu matacola Y te como la bobola Toma Marisola Que yo no te quito Te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tú papá Que yo estoy tu matacola Y te como la bobola Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar No te he podido olvidar Me dejo el culo Si voy pa' tu casa Yo me salto el muro Baby tú estás rica Te lo juro No te quiero perder Vámonos pa' lo oscuro Tengo reservado el hotel Mamita pa' metértelo en lo oscuro Dime si tú quieres beber Si te pido mojernos Lo hacemos duro Dímelo, dímelo, dímelo Si esto murió Que yo quiero besarte La última vez, mi amor Dímelo, dímelo, dímelo Si esto murió Que yo quiero besarte La última vez, mi amor Dímelo, si seguimos No, si esto murió Yo se lo dejo a Dios Dímelo, si seguimos No, si esto murió Yo se lo dejo a Dios Este punto terminó Y el fuego se apagó Todo con ilusión Y usted mal me pagó Con una traición Jodió la relación Me siento solo Y triste en esta habitación No hay que me calme Solo le pido a Dios Que me guarde Me voy pa' la calle Porque no quiero saber de nadie Ahora prefiero estar solo Y tener pa' mental Vamos pa' la rumba Con mi pana vacilar Todas las gatas se me sueltan Pero na, na, na Vamos a volver a pelearlas Mira a las amigas Hasta antes sin miedo La que conmigo iba fue Me gustaba el fan en tu lego Por eso te dedico a que me rejo No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Y dime Que me hiciste Que droga me diste Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y aunque eso es suerte Siento que puedo volar Baby, la noche Ya te atiende perfecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú así No viendete así No paro Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va Porque la noche no le va Esta noche no le va Ojalá no te hagas Lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas Siempre que quieras volver No me digas que me amas Porque ya no me lo sé Ojalá que sufra Cada vez que me veas con él Baby Ojalá con Lala Que te vuelva el karma Eras un muñeco Porque no tenías alma Ya no tengo calma Ey Tú acordaste de mi culpa Te ponías con alarma No tengo tiempo Y menos paciencia Con tantas mentiras Ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo Lo que hemos ido Si una vez me engaña No me engaña nunca más Sabes que de mí No te olvidarás Mamá Ojalá No te hagas lo que me hiciste Aquella vez Ojalá Que te arrepientas Siempre que quieras volver No me digas que me amas Porque se hagan me nacer Ojalá Que sufra cada vez Que me veas con él Y ahora salgo con mi gata No vamos pa' la tarde Puedes salir de tú Porque ninguna noche Me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata No vamos pa' la tarde Puedes salir de tú Porque ninguna noche Me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engaña No me engaña nunca más Uy Sabes que de mí No te olvidarás jamás Ojalá No te hagas lo que me hiciste Aquella vez Ojalá Que te arrepientas Siempre que quieras volver Llamas a sus amigas ¿Dónde están? Ella llega arriba de un titán Como dice Que de una diva virtual Con los torros Que de locos Si la van a pasar Ese booty Está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios Sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa Que lo que te conocemos Ey Está caliente Y no me quemo Prendimos motor Y se nos rompieron los vinos Ey Es que cuando nos comemos Pasa esto Y hacemos que no nos vemos Ey Está caliente Y no me quemo Nos rompemos La cama nos rompemos Ey En la cama te le toca Nos rompemos La conoce en un brin Perreando un reggaetón Donde te go Entramos Aunque nunca hablamos Si es muy elegante Páselo con ella Te amo Dime Moito era una abusadora Te gusta verte Flow después Y tomas que una dora Cuando salen un zapanti La maldita enrola Aterrizando en bueno Que ella es como en boda Ahora Llegale la chuma en loa Vamos pa' mi cama Allí nos comemos Solo pones por lo Dice que es más rico Tú estás muy durota Y no tienes freno Se montó en el jet Conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama Allí nos comemos Solo pones por lo Dice que es más rico Dice que va en mil A sus ojos venenos Hasta su venida Se escucha un bonito Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose Que los dos te conocemos Ey Está caliente y no me quemo Tendimos motores Y se nos rompieron los frenos Ey Y es que cuando nos comemos Toda la gente Hacemos que no nos vemos Ey Está caliente y no me quemo Nos rompemos En la cama nos rompemos Ey Una noche como hoy Fue la que estuve esperando Hace tiempo más, baby Pa' cumplirte las fantasías, baby Y yo siento que estás ready Cierra los ojos que te voy a sorprender Tu perfume siempre ready Completita yo te voy a comer En la cama llueve Cuando te quepa Todo se caliente Sube a las paredes Si tú quieres Yo me dis y te busco en el Mercedes En la cama llueve Cuando te quepa Todo se caliente Sube a las paredes Tuma y bebe Esta noche vamos a hacer victoria Vamos a ir, pechínate, bebé Lleve Tu cama llueve Me compré la macerati Y quédate con la Mercedes Sume el foto y bronquea Porque la que puede, puede Yo veo tu historia Aunque no te siga en las redes Y baja Pasa donde vayas Traite la toalla Vamos pa' la playa Yo no me quedo en el haya Hacemos posiciones que nunca se ensaya Yo no soy actor Pero nos matamos en la raya Y Fonjaita Te portas mal Aunque te ves tranquilita Tu papá y mamá Todavía te hacen señorita Mucha por ahí Pero tú eres la favorita Y quédate que nos fuimos a joder Si nadie lo ve Pues nadie lo va a saber Te pido ser Después voy sin guillander Traje la sombrilla Porque sabes que En la cama llueve Cuando te quepa Todo se calienta Sube a las paredes Si tú quieres Esta noche te busco en el Mercedes En la cama llueve Cuando te quepa Todo se calienta Sube a las paredes Oh my baby Esta noche vamos a ser historiados Ay, ¿tú te atreves? Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quemas y ya cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no le acero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita no me hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi punto de Mi corazón no la dejo Desde ese tiempo Tú te les veo Yo Le doy lo que le hace paz Dice que le obligó A ti lo que nos debe Entre paredes Nadie sabe lo que pasa Después del primer beso Nada la detiene Estoy matando Por la que está Fierta en la casa No te confío No te pierdas suficiente Déjame pedir No, no dejes que yo me va Dice que conmigo Detente a disfrutar Que me calla la mente Que lo diga La que no chiche Queda tú en mi casa Debe insertar Nuestro letra Es como pasa Chingando sin condones La plama nunca fue a casa Pero mamá De una manera hasta la abraza De una vida puta como otro tío Porque se lo meto Todo el mundo Pa' matar el novio Y le preguntan Que si chico es rica Y dice jodio Y me mando un buen vocino A ver el matrimonio Y le guste chingar la rebota Pepea, bebé, amor, tú Si yo te eres enra Y acá Y en el cual no digo Que es chocho con bicho Y bicho con calla Y si eres chumba Pues muevo la pala Mío, no disimulo Yo perdí ese culo Te la meto Ay, qué chulo Se va a venir, Lilita Qué chulo Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema Ella cada rato Se crece y coge el pueblo Porque yo no la acepto Y cuando estamos Si me cuesta No tengo que decirle Solita rompa el hielo Sabes dónde ponen sus manos Toco mi puta dedo Y por eso no la dejo Desde hace tiempo Tente al espejo Yo no digo que la sepa Dice que le obligo A ti lo que nos debe Entre paredes Y nadie sabe lo que pasa De ver el primer beso Nada la detiene Estoy atrasado Por la que ya piel de la cara No se confumo No lo tiene suficiente Deja de perdido No deja que yo me maca Dice que conmigo Detente de pedir Que me daña la mente Que lo diga Solo tú y yo Viajando por las nubes Y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito Y a la bomba estalló Tú sabes que yo te perdí Te voy a llevar a ti Para ti No te olvidarás de mí Tengo a las alturas Mami, elevame Si sabes lo que haces Pues enamorame Desde que ya tu cuerpo Está viviendo sexo Huevo Por eso tú y mío Es un desafío A veces me quino solo Y cuando me acuerdo Tú me río A veces que a tu casa Le llega agua amanecido Y he brincao Los portones por el monte Y en tu cama Te martío Ven a dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Ven a dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Y te pago el fin Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora no llega a fiesta Y me puso la malentrada Y me puso la malentrada Y me puso la malentrada Tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Si tú quieres yo te pago el fin Te llevo al mandarín Y te dago el fin Mi iPhone suena a rendir Me estoy llamando en dinero Facil O estando en mi drink Esa gasta lo que yo Caguayeteo Fumoteo Ellos me la roban Y formemos el paro y leo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo Así que tú me guaracheo Uy si yo me enreo Y ahora mismo te volteo Vas a jugar en la única Que sabe mi deseo Así yo no te bromeo Baby hagámoslo sin miedo Oh no, 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 no El cantante del gueto Sácaso Desde hace tiempo Quiero te amo a mí Quiero calmar este deseo Dime si tú estás puesta pa' mí Que en los enemigos me van feo Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto en A y una Ser Force One Rapera como yo Y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El pantisito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome Tentándome como cuando la conocí Pegadito contra la pared Esta noche solo respo a mí Le canto al oído Una beso en el cuello Le aprieto la nalga Le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Medallon Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Tenía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto en A y una Ser Force One Una rapera como yo Y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El pantisito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegadito contra la pared Esta noche solo respo a mí No colabora con los dos Ella se mantiene pura Como un kilo de blanca Duca con mi maleante Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa'l José Se le hizo fuera una droga Yo soy el bizazo de todos los días me la capeo Y si le tiran cuando lo veo No colabora con los feos Ella se mantiene pura Como un kilo de blanca Duca con mi maleante Y nos matamos Cuando se cojones mejor arreglamos Que me diga dónde es y nos vamos Qué rico cuando en la boca nos besamos Si su cuerpo es droga Yo soy el bizazo que me la capeo Porque pasa uno cuando no la veo Que le diga a esa gente que vamos a los paseos Y todo el que se tire le vamos a dar el dedo Tú conmigo y yo contigo Sabe que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos Si me voy lejos yo nunca la olvido Tú conmigo y yo contigo Sabe que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos Si me voy lejos yo nunca la olvido Si el amor fue a un empleo, ella se puso pa'l José Si el beso fue a una droga, yo soy el vizoso que todos los días me la café Y si le tiran cuando no vean, no colabora con los feos Ella se mantiene pura como un kilo de brancas, vengan con mi madre antes No son cuatro y vinte, pero lo vamos a aprender A toda mi acta le voy a hacer aprender Y entra pa'l party, sube un video Se pone de perra para el perreo Y la botella quiere tomarla, apaga su presencia Los gris son los ojos, ahora son la tendencia Ella no jode con la competencia Siempre titular no necesita su presencia Se le mataba, se le mataba Sé que lo mataba el deseo de mí No son cuatro y vinte, pero lo vamos a aprender A toda mi acta le voy a hacer aprender Y entra pa'l party, sube un video Se pone de perra para el perreo No son cuatro y vinte, pero lo vamos a aprender A toda mi acta le voy a hacer aprender Y entra pa'l party, sube un video Se pone de perra para el perreo Pégate, 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 pégate Pégate, 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 pégate Te va encantar Como limosina porque me fascina Como tú caminas, muy bonita combina Hasta sus uñas son finas Su ropita es de vitrina Bikini pa' la piscina Le compro una casa, la mía pa' que sea mi bebé Pégate, 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 pégate Y tú te pegues y yo me voy a pegar el pack Te va encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegues y yo me voy a pegar el pack Te va encantar Venga pa' acá Vamos a flotar Iré por la aventura Y pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma, tú sí, gata la plata Con un vaso, puto bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Vas y la mami, de eso se trata Tú eres mi gata Basta por la plata Pégate una mamá Toma, toma, tú sí, gata la plata Con un vaso, puto bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Vas y la mami, de eso se trata Tú eres mi gata Basta por la plata Pégate una mamá Ven, caile, peco Tráeme, piola que nadie lo ve Desenvolvete en el baile Como un juego inflable De aguantir tener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí a tu casualidad Esta noche nos volvemos a ver Le di la mano al Tucci Ahora en mi poder lo tengo a tu Tucci Toma, toma, toma Tengo un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que hay más de un bobo que te quiere tener y no Tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido Amor, si me llamas sabes que estoy yo, yo, yo Bombonas, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombonas, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El visa la soltó, pero el goti la agarró y a la pista la partió Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia de lápiz como Kendo Vamos pegando, como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy Al Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella pone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone El curso no es doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esas cinturas flip, pero ese culo está chila Cuando ya ves el rap del club, prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman por un video y no tiene que hacer el casting No cantidad de locación, solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren, go, go Entramos con el party, lo bajas low cuando suena el dembo En la calle no soy nego, pero saben de mi flow Allá, les gusta el casting, yo no soy un riachí Pero saben que conmigo pa' directo el billetín Saben que estoy pasando money, poca, parlo por ahí Lo mató de un secreto, no soy yo, chonito ¿Cómo era la otra parte, viso? Ah Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago en el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Mi clavón la miré y no fuimos Treniendo fuego, la pista de nuevo DJ Alex DJ Alex